Y pues ya cerramos con la que realmente pues es una imagen ahí que queda para. Sí. Para la anedotaria. Y a ver si la puedes poner. Esa es la pifia de la fin de semana. Sí. Sí. Sin duda alguna. Eh la propia Xochitl Galvez además de leerlo este su discurso final la bandera de México al revés. Ayer me chuté la ley de estos de símbolos patrios de la bandera escudo para ver si había en algún momento algo que dijera lo que dijo Xochitl que era cuando se ponía así la bandera en una situación de riesgo de terrorismo de así yo no lo vi. O sea. Tampoco vi sanciones que también estaba buscando ver si había sanciones por voltear la bandera. Sí puede ser considerado un mal uso porque al final. Sí. Sí es un mal uso realmente de la bandera. Es con fines políticos y la tiene cabeza. O sea. Que que sí significa algo ¿No? Que es que un país está en una situación de caos. Pero nada más. O sea nada más perdido realmente. Sí. Porque además lo pudo haber dicho digo. O sea ella hubiera dicho la bandera está así porque estábamos en llamado de emergencia y para eso estoy yo. Llamado de emergencia baby. Y voy a y voy a estar y voy a salvar a México ¿No? Pero para mí es lamentable el uso político que se le da a la bandera. Sí. Partidista más que político. El uso partidista en un debate que se le da a la bandera porque esto no es batalla de freestyle. O sea esto realmente era un debate presidencial y lo que menos queremos es que utilice nuestros lábaros patrios. Y mire que no somos Amador Rodríguez Lozano que nos encumbramos en nuestros lábaros patrios y generamos del presupuesto un libro que nadie leyó y que nadie vio. Me encumbró el lado de los patrios para comprar un caballo pura sangre. Entonces realmente no es que seamos así pero pues es utilizarlos de la pésima manera como lo hizo Xochitl Galvez y terminó siendo la pifia que al final quiso componer diciendo no 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 es que miren así yo la traigo bien pero no ya la habían regado ¿No? Ya. Aparte antes de de terminar o de que le quitaran el el close up la brasa ¿No? O sea la brasa caída. La brasa al revés. Oye y pudo haber sido pifio también Xochitl de que llegó en bici. Sí. ¿No? O sea no creo que se fuera en bici en la noche de línea a su casa. Imagínate tendría que decir que es ciudad tan segura. Que siga Sheinbaum. No creo que lo haya hecho pero pero. Imagínate que llegó con el camión de la banda del recodo. Que ridícula eso. ¿Por qué no pueden llegar bien? Pues si no es pelea de box. Yo 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 lo que te iba a decir. Yo hubiera entrado como boxeador también. Sí. Ahí digo. Claro, Sheinbaum iba a llegar con junto al canelo ¿No? Hubiera llegado con la de soy mexicano y es más perros. No creo que llegues con eso. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.